Me da gracia con el periódico Primera Hora. El Nuevo Día te tiró eso, pero no se dieron cuenta de la cuestión de lo que pusieron. Sí, sí. Señoras y señores, miren el periódico. ¿Qué hizo? Yo no vi hoy Primera Hora. Mire, Doña Linda Hernández. ¿Qué pusieron? Ponme a Doña Linda Hernández. Doña Linda Hernández. Ahí está la foto. Mire, Doña Linda, yo no sé qué es lo que pasa con los muchachos que están y muchachas que están trabajando allí. ¿Qué pasó? Mira esto, mira. Vamos a ver el... A mí me encanta esto de la política. Es chévere, esto es chévere. Mira, mira. Vamos a poner ahí lo que pusieron ahí. Mira, ¿qué dice ahí? ¿Qué dice ahí esto? Dice, quieren a Carmen Yulín. Empieza a leer debajo de quieren, por ahí. Vamos allá. Dice, un sondeo demostró que la representante ha cultivado una buena imagen. Entonces, ¿quién lo escribió? Sara... Ah, Sara Justicia. Sara Justicia Dol. Sara Justicia Dol. O sea, la muñeca justiciera. Exacto. Sara Justin Muñeca. Eso es así. Mira, dice, un sondeo informal realizado en la Plaza de Armas del Viejo San Juan demostró que 18 entrevistados, 11 personas favorecen, etcétera, etcétera, a Carmen Yulín. Correcto. Y eso está, mira, esto pues muy bien, porque es Carmen Yulín. Tú fíjate, yo soy fanática de Carmen Yulín. Ella es muy bonita y es muy inteligente, ¿sabes? Sí, 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 sí. Muy, 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 tú sabes. Sí. Entonces, señores, en esa página, en esa página completa, mírenla, mírenla ahí, ahí están todas las cuestiones y todo el mundo opinando, etcétera, etcétera. Pero esto, a la primera hora, se le olvidó que ellos habían... Que se les olvida, que se les olvida. Entonces, se les olvidó que habían hecho una encuesta. Entonces, ellos parece que creen que el pueblo es bobo. Mira, déjame ver, déjame ver la encuesta. Mire, ¿qué dice ahí esto? Debajo de encuesta, léete, léete todo. Ahí dice, encuesta, resultados, ¿a quién prefieres para alcalde de San Juan? Total, ¿cuánto? 32.798. Jorge Santini, ¿cuántos votos tiene? 20.460 para un 62.38%. Carmen Yulín, ¿cuántos tiene? 12.338 para un 37.62%. Señor... Señoras y señores, primera hora, miren, pero ¿qué es esto? Mira, esto, en una página ponen que el pueblo prefiere a Carmen Yulín. Que quieren a Carmen Yulín. Exactamente. Y entonces, en la otra... Ponenle encuesta. Ponen a Santini. Mira, primera hora y el nuevo día, retírense, por favor. Retírense. ¿Qué es lo que está pasando? Tomás, qué bochinche. Viste, mira, ahí está Carmen Yulín. Ahí está Carmen Yulín. Ahí está Carmen Yulín. Le dicen la mamita, la mamita. No, pero esto lo estoy diciendo yo, esto lo estoy diciendo yo fuera de groma y en serio. Es muy bonita y muy inteligente. No, 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 y por lo menos va a pintar los letreros y todas esas cosas. Seguro, ¿no? Bueno, ya es. Se arregla la calle, por lo menos. Yo si me arregla la Ponce de León, estoy feliz. Exacto, exactamente.